El Noctámbulo Los detenidos fueron trasladados a la estación de policía de Tunjuelito, donde las autoridades lograron comprobar que uno de los integrantes de la banda tenía un amplio prontuario delictivo por los delitos de hurto agravado y calificado y porte ilegal de armas. A continuación, en el siguiente informe les contamos más detalles. Dos ciudadanos que se movilizaban en bicicleta por Tunjuelito fueron interceptados por varios delincuentes que, en medio de amenazas y golpes, lograron hurtarles las bicicletas. Estas capturas se dan debido a un hurto cometido a dos ciudadanos que se encontraban movilizándose en bicicleta. Son abordados por unos sujetos en un vehículo, los cuales ocasionan lesiones a las víctimas del hurto. Las víctimas lograron dar aviso a la policía y de inmediato se inició una persecución. Uno de los delincuentes disparó en varias ocasiones contra uno de los uniformados. Por fortuna, el policía salió ileso, pero al momento de verificar los antecedentes judiciales, los uniformados encontraron que uno de los capturados tenía varios antecedentes judiciales, entre ellos hurto agravado y calificado y porte ilegal de armas. Se movilizan el vehículo particular, lógicamente en búsqueda de víctimas, aprovechando un factor de oportunidad, los abordan y por medio de armas de fuego y arma blanca, intimidan a las personas para cometer el hurto. Los presuntos delincuentes fueron judicializados y puestos a disposición de la Fiscalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!